Yo soy Elías de Chavarría en Proveca, yo soy Mateo, Higiene Dinamita, y los queremos invitar para que se gocen la Feria de las Flores este año, con Turismo en Medellín. Lo invitamos a la feria, en un hermoso jardín, para que pase muy bueno con Turismo en Medellín. Operadora Turismo en Medellín, para el mundo.